El día de hoy nos encontramos con el embajador Matan Yá Cohen. Muchas gracias por recibirnos en la embajada. El día de hoy venimos con dos preguntas. Una es, ¿por qué el 2018 es un año importante para Israel y Guatemala? Bueno, buenas tardes a ustedes y a los televidentes. Este año 2018 celebramos el 70º aniversario no solamente de la creación del Estado de Israel, sino también de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Hay que mencionar que Guatemala fue el segundo país en el mundo que reconoció oficialmente al Estado de Israel en 14 de mayo de 1948, fue el segundo país después de los Estados Unidos. Y celebramos hoy 70 años de relaciones de cooperación y amistad. Y puedo decir y confirmar que estamos hoy en el mejor punto de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Más que todo, gracias a la decisión correcta, justa, valiente e histórica del presidente Jimmy Morales de retornar la embajada de Guatemala en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén. Nosotros durante todos esos 70 años, Israel apoyó y dio ayuda, más que todo en cooperación internacional a Guatemala. Miles de guatemaltecos han viajado a Israel para capacitarse en cursos en muchos temas de desarrollo. Decenas o cientos de expertos israelíes llegaron durante estos años. Este año 2018, Guatemala fue declarado como un país de prioridad para la cooperación israelí, con la llegada del director general de la Agencia de Israel de Cooperación el último mes de marzo. Y decidimos ampliar la cooperación, esto quiere decir más becarios que viajan a Israel, espero terminar este año con 100 becarios guatemaltecos, con más expertos que vienen acá a Guatemala en muchos temas, agricultura, agua, emprendimiento, pero también seguridad ciudadana. Vamos a ampliar proyectos, más que todo proyectos agrícolas en el corredor seco, en la escuela agrícola en Zacapa y otros. Vamos a ampliar este año la cooperación en turismo. Llegó aquí el ministro de turismo israelí, vamos a enviar al director de INGUAT a Israel, vamos a enviar en el mes de agosto el ministro de Agricultura, Mario Méndez, a Israel. Quiero decir que también este año, gracias a la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel en el Congreso guatemalteco, se concretó una ley, un decreto, la Ley de la Amistad Israel-Guatemala, que dice que cada año, el 14 de mayo, es un día de amistad, y a partir de hoy vamos a festejar ese día con muchas actividades educativas y culturales. Y estoy esperando, todavía no es confirmado 100%, pero hay una promesa de una visita histórica del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Guatemala en el mes de noviembre. Por eso, este año 2018 es el año, creo yo, más importante en las relaciones diplomáticas en los últimos 70 años. Hablaban de una inversión específica para Guatemala en temas de comercio internacional. ¿Qué es lo que le interesa al país Israel invertir en Guatemala? Primero que todo, tenemos un intercambio comercial de 32 millones de dólares entre los dos países. Es bonito, pero es muy poco. Por supuesto que hay un obstáculo muy grande, que es la distancia entre los dos países. Y debo decir, los inversionistas o hombres de negocios israelíes no conocen a Guatemala y viceversa, y los guatemaltecos aquí no conocen a Israel. Por eso es tarea de la embajada hacer este acercamiento. Durante la visita del presidente Morales en Israel, acordaron los 12 ministros de Economía de empezar negociaciones de firmar un TLC, Tratado de Libre Comercio, entre los 12 países. Se creó en Israel un fondo de desarrollo de inversiones de la empresa privada en Guatemala. Hoy en día, Israel exporta a Guatemala productos agrícolas, maquinarias y otras. Tenemos aquí una compañía israelí, se llama Solel Boné, más de 40 años, que está aquí en Guatemala, en el tema de construcción más que todo. Tenemos aquí inversionistas israelíes en el tema de agricultura. Por ejemplo, exportación de melones y sandía de la zona de Zacapa a Estados Unidos, es por inversionistas israelíes. Estoy diciendo todo eso, pero no es suficiente. Quiero ver mucho más, quiero ver mucho más israelíes acá. Por eso la embajada está arreglando en el último trimestre de este año, con la Cámara de Comercio e Industria aquí en Guatemala, una delegación de hombres de negocios israelíes que vengan y conozcan a Guatemala. Y yo llamo a los guatemaltecos de conocer a Israel. Hoy en día tenemos la exportación guatemalteca hacia Israel, es solamente 2 millones de dólares, más que todo café, azúcar, pero no es suficiente. Guatemala puede exportar mucho más a Israel y eso es lo que espero que pase en este año. Muchas gracias, embajador, por estas dos preguntas tan importantes y gracias por recibirnos en la embajada. Esperemos que sea una y otras entrevistas más en el año que podamos tener juntos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Shalom. Shalom.